High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que yo era así Y no recuerda y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Toda ella tratando y ninguna está a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Me volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where am I, baby? Tu problematic, baby Juanca Dímelo, mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale, mami, pa' que te escape Te voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio y las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca 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 Juanca